Primeramente, Katy, comentame cómo te sentís ahora que acabamos de salir del estreno del Silencio del Cazador, una película en la que vos participás. Bueno, ¿cómo te sentís al estar acá con este estreno? Muy feliz, muy contenta. No pensé que tan rápido iba a estrenarse la peli, y menos en el Festival de Mar del Plata, en un festival clase A, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, y es muy gratificante poder estar en el escenario argentino, tener la oportunidad. Yo recién empiezo a hacer cine, esta es mi tercera o cuarta película, creo, y de repente estar trabajando con un elenco tan grande, tan profesional, con tanta trayectoria, que se estrena acá, es fantástico. Este año tuvimos el Supremo Manuscrito en Paraguay, ¿cuáles fueron las otras anteriores? Pues, este, a ver, me tengo que acordar. No hay problema. Tengo el Supremo Manuscrito en el Silencio del Cazador, tengo Selva, también una película misionera que todavía no se estrena, que tengo que ir recién el año que viene, porque grabamos este año. Tengo Quintoño en la Subucción, que es una película de Paraguay y Brasil, que todavía tampoco se estrena. O sea, las estrenadas son dos hasta ahora. Sí, hasta ahora tengo dos estrenadas y tengo otros proyectos que van surgiendo, de tanto acá en Buenos Aires, o sea, perdón, no vamos a ver plata ahora en Buenos Aires, y emisiones. ¿Cómo fue para que te metieras en esta producción, para que fueras parte del elenco? Y se hizo un casting y mi representante fue una de las encargadas de la dirección de casting y estaba buscando gente de la región por el tema de los acentos. Le pareció interesante al director cuando me conoció, ellos me propusieron, cuando él me conoce, le pareció interesante mi acento paraguayo, que también como misión estaba al lado de Paraguay, es como que muy común, de repente, te habrás dado cuenta de algunas palabras en guaraní, también que decían los personajes, y eso, de repente cuando me conoció, yo justamente le pregunté, ¿debería de trabajar el acento? Y me dijo, no, no, eso falta, eso falta interesante, es lo paraguayo, y me gusta, y quiero que lo hable como paraguayo. Muy bien, además te tocaron escenas con el elenco principal, y se notaba que había mucho compañerismo también con este equipo, ¿no? Sí, el hermoso compañerismo, Alberto Amán, Pablo Charney, Mona, Recalde, unos genios, trabajar con ellos fue gigante, un crecimiento, así, de que estábamos en set y yo aprendía muchísimo, y me encantó, tuve las escenas súper lindas, bastante dramáticas, pero que fueron así bastante fuertes dentro de toda la trama. Bueno, este fin de semana también tuviste, sí, este fin de semana o el anterior, tuviste otro estreno también, que es un corto, donde vos estás como directora, ¿cómo te fue con eso? Súper bien, fue en la ciudad de Almirante Brown, que es el interior de la provincia de Buenos Aires, y fue impresionante, mucha gente asistió, es también organizado por un realizador paraguayo que está en Buenos Aires, y un lindo equipo de jóvenes realizadores, y fue muy importante poder estar también en un festival que va creciendo a poco, en Buenos Aires, bueno, un corto que dirige. ¿Es tu primer corto como directora? No, ya es mi segundo corto, sí, porque me gusta estar detrás de cámara, porque me fascina estar detrás de cámara, y bueno, me gustaría, bueno, estoy con algunos proyectos también personales, que da poco, como guionista también, ¿verdad? Guionista y dirección también, a ver si me meto a actuar, pero no he pedido todavía. Bueno, actualmente, ¿dónde estás viviendo? ¿En Encarnación o en Buenos Aires? Este año estuve en Buenos Aires, pero cuando es Pró menos Cristo, tuve que volver a Encarnación, a Asunción, fue un día y vuelta a Buenos Aires, no tengo proyectos acá pendientes, todavía que sigo trabajando, o sea, en Buenos Aires. Y, y nada, estoy aquí para allá, triambiando siempre, creo que más o menos voy a hacer mi movida en estos meses, porque me gusta también crear redes, y trabajar tanto como en Paraguay, como en Argentina, es genial. Buenísimo, bueno, por último, El Silencio del Cazador, ya se sabe si tiene fecha de estreno, obviamente, seguro, ¿querés que haya la posibilidad de que llegue a Paraguay también, me imagino? Sí, ojalá, vamos a ver cómo podemos mover para que, estaría buenísimo. Todavía no, probablemente el año que viene había hecho el director, pero fecha todavía no. Para cine comercial todavía no. Excelente, bueno, gracias Katy y felicidades de vuelta.